Hola, estamos con Carlos Barrabés en la jornada de educación financiera organizada por la AEB y la Universidad de Deusto. Queríamos hacerte un par de preguntas, Carlos. En primer lugar, ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Y por qué es importante tener educación financiera para ese futuro? El futuro nos lleva a un mundo más complejo. Seguramente puede haber mil teorías de qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero lo que es seguro es que vas a tener que tener más capacidades, más habilidades y mejor acceso al conocimiento. La combinación de estas tres cosas crea un humano que necesita máquinas. Las máquinas en general son software como Google, como muchísimas otras máquinas que hay en el mundo, pero también físicas, como robots, como coches autónomos. El mundo es un mundo que es mejor para los humanos si tenemos acceso, si somos capaces de incluir y si, en definitiva, tenemos un modelo de comunidad donde realmente somos capaces de moderar a los grupos. Así que la educación financiera es una parte crítica para el acceso y para la inclusión, pero también para los grupos. Es un componente básico del ego y del futuro. Muchas gracias.